... Bienvenidos a esta jornada parlamentaria que ha convocado el Cuerpo Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela que corresponde a hoy martes 18 de octubre de este año en curso 2022. Hoy el Cuerpo Legislativo ha convocado además a esta nueva jornada parlamentaria. Dos puntos fundamentales están contemplados en el orden del día. El primero de ellos es la segunda discusión del proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipuro. Este instrumento legal contiene 17 capítulos y unas disposiciones transitorias. Ya escuchamos ya palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a la hemisicula sesión, también con la primera vicepresidenta Iris Valera, la segunda vicepresidenta también la joven Vanessa Montero. Ya vemos la incorporación de la secretaria Rosalba Quiré, también de Inti Hinojosa, segunda secretaria de esta honorable Asamblea Nacional. Podemos describir a esta hora desde el hemisiculo de sesiones que ya han dicho presente un aforo de más del 90% de las y los diputados. Prácticamente los curules están ocupados por los legisladores que hacen vida en el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. También se tiene previsto la segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. Lo había dicho en la primera discusión de este instrumento legal el diputado Pedro Carreño y decía claramente, indicaba que esta norma establece en sus principios fundamentales la doctrina del libertador Simón Bolívar. También decía que como basamento de la República se refería también Pedro Carreño con respecto a este tema, que esta propone declarar el nombre, título y efigie del libertador como patrimonio histórico, natural e inmaterial de la nación. A esta hora ya damos inicio oficial de esta jornada parlamentaria. 3 y 41 minutos, inicia la sesión ordinaria. Se da inicio a la sesión. Ciudadana, subsecretaria, por favor, sirva se da lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 11 de octubre. de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 11 de octubre de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coro un reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 6 de octubre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, mediante la cual remite el proyecto de ley sobre la condecoración Gran Cacique Huaycaipuro, Huapotori Huaycaipuro, presentado por las comisiones permanentes de política interior y de pueblos indígenas. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Ricardo Molina y Luis Eduardo Martínez. Posteriormente, ejerció el derecho de palabra y conformó una comisión especial para el acompañamiento y resguardo del sector Las Tejerías, Estado Bolivariano de Aragua, presidida por el diputado Ricardo Molina y el diputado Luis Eduardo Martínez como vicepresidente e integrada por las diputadas y los diputados de los estados bolivarianos de Aragua y Miranda, así como por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de 1899. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Hermana Escarra y José Gregorio Correa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. El presidente ordenó remitir copias del acuerdo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y a las embajadas del Reino Unido de Gran Bretaña y de la República Cooperativa de Guyana, debidamente acreditadas en nuestro país. Tercer punto del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del punto centésimo nonagésimo segundo, resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la subsecretaria, asegurarse de manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Ciudadana secretaria, asegurarse de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicación es suscrita por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Comunicación, punto número dos, comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto. Cuenta número tres, comunicación suscrita por el ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, ministro del Poder Popular de Planificación, mediante la cual remite proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, proyecto especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023, plan operativo anual nacional para el ejercicio económico financiero año 2023 y agenda programática del Plan de la Patria 2025, de conformidad con la establecida en los artículos 940.82 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la administración financiera del sector público. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvese remitirlo a las comisiones permanentes de Contraloría, Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, a las comisiones permanentes de Contraloría y a la de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para consideración. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número cuatro, comunicación suscrita por el ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio financiero 2023, de acuerdo a lo establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 21, numeral 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítase a las comisiones permanentes de Contraloría y a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Social para consideración. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número cinco, comunicación suscrita por el diputado Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la ley de protección social al trabajador y a la trabajadora cultural, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto. Es todo en la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Vamos a abrir un espacio para los derechos de palabra. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Para informar, presidente, la actividad que ha adelantado la comisión por esta plenaria designada para atender, apoyar, en lo que seamos útiles, a la población de las tejerías. Se instaló en la práctica, instauramos un rol de guardia donde hay dos parlamentarios, una diputada, un diputado, todos los días en el puesto de mando presidencial, en el puesto de comando, para acompañar en el trabajo que se ha venido avanzando en la recuperación de las tejerías, acompañando en las diferentes brigadas de trabajo, en el quinteto que hace el reconocimiento casa por casa de la situación de cada una de las familias en las 404 calles de las tejerías, acompañando a la brigada de alimentación y distribución de agua en las diferentes poblaciones. Hay ya 33 centros de alimentación instalados por el gobierno revolucionario que está prestando servicio de alimentación de 6 de la mañana a 9 de la noche todo el día y permitiendo que quienes están haciendo los trabajos puedan comer a cualquier hora en el sitio. También hemos acompañado a la brigada de salud que se dedica a determinar cualquier necesidad imperiosa de atención, pero también un programa muy efectivo de vacunación en el territorio. Y en la brigada de control de riesgos que es muy importante porque es la brigada que se dedica a concientizar, a convencer a aquellas familias que aún están en zonas de riesgo que deben abandonar esas zonas y dirigirse a los refugios instalados por el gobierno revolucionario en Turmero, en La Victoria y en Palo Negro. Refugios que no son cualquiera, están instalados con base en la ley de refugios dignos dictada, elaborada por el comandante Hugo Chávez y que garantiza la atención adecuada a las familias que allí se alojen hasta que vayan a sus viviendas definitivas. También esta comisión ha podido acompañar y conversar con el ministro Ildemaro Villarruel, responsable de la gran misión Vivienda Venezuela, que nos ha explicado el trabajo que se viene haciendo ya para habilitar al menos 400 viviendas al corto plazo para atender a estas familias que están en situación de riesgo o que perdieron sus viviendas y que están en los refugios. Pero también, presidente, a 10 días de ocurrida el terrible evento del 8 de octubre, ayer, justo cuando el presidente Maduro estaba en una reunión de control en las tejerías con todos los equipos de trabajo, recibimos la información de otra situación terrible. Al norte de Maracay, en Los Castaños, se desbordó el río Palmarito, la quebrada del Palmarito y generó una situación muy dura también. Hasta ahora la información que tenemos son 64 viviendas afectadas, tres personas lamentablemente fallecidas y desde anoche mismo el presidente Maduro terminando la reunión en tejería se dirigió a El Castaño a ordenar que se desplegara todo el gobierno revolucionario para atender a esa población. Nosotros estuvimos allí y por eso queremos pedirle, presidente, la autorización para que esta comisión pase a ampliar su campo de acción y acompañar en estas labores de normalización luego de estas tragedias. También debo aprovechar la oportunidad, presidente, para indicar todas aquellas personas que quieren aportar principalmente ahora que se necesita. Se necesitan botas de hule, se necesitan herramientas como picos, palas, escardillas, se necesitan sombreros y gorras para la gente que está trabajando todo el día allí y todo lo demás, alimento, agua, pero esas tres cosas principalmente están haciendo falta ahora. ¿A dónde llevarlas? Al centro de acopio principal en Sincateza que queda en la Victoria. Alguien se puede molestar porque quiere llevar sus donativos al frente de batalla, vamos a llamarlo así, es inconveniente. Primero porque hay más de 120 máquinas trabajando, es un riesgo para quienes van allá. Y segundo que seguramente dejan sus aportes donde no es necesario. Se llevan todos los aportes, los insumos al centro de acopio y con la coordinación del general Zulbarán Quintero, que es la autoridad única designada por el presidente Maduro para esta situación, se distribuyen esos insumos a donde realmente se necesitan. Entonces agradecemos profundamente la solidaridad de todos los diputados, diputadas, las fracciones políticas, todo el proceso de acopio de insumos que estamos llevando a cabo, pero no vayamos hasta el sitio. Hay un sitio ordenado desde donde se puede distribuir coordinadamente para que sea mucho más efectiva esa ayuda. Presidente, agradecemos mucho que considere esta propuesta para avanzar, ampliar el frente de trabajo de esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Presidente, vicepresidentas, secretarias, diputadas, diputados, suscribo en su totalidad la exposición del diputado Ricardo Molina, designado presidente de la Comisión Especial para el Acompañamiento del Pueblo de las Tejerías. No agregaría nada más, solo quiero destacar que si hay algo que ha marcado estos días dolorosos en las tejerías ha sido la unidad de propósito, una absoluta identificación de todos los sectores involucrados en el proceso de recuperación de las tejerías, sin mezquindades, sin distingos de ninguna naturaleza. Que ese espíritu que hoy marca las tejerías se extienda por toda Venezuela, debería ser propósito de todo. Dios quiera que fuese así. Hay, en los últimos días, una participación activa, importante, de los diputados y las diputadas. En nuestro caso, con el apoyo del diputado Molina, se coordinaron visitas de parlamentarios de la oposición democrática, que también permitió que conocerán de cerca el drama que viven los habitantes del municipio de Santa Michelena. Bernabé Gutiérrez, Rubén Lima, Javier Bertucci, Juan Carlos, Angelita Mayo, Oscar Rondero, para mencionar algunos rápidamente, han estado en estos días con nosotros allá, codo a codo, palpando. No solo la realidad de los afectados, sino también el proceso de recuperación. Y otra vez, insisto, si hay algo que conviene que el país sepa, es que los organismos gubernamentales a todo nivel, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de seguridad, voluntarios civiles, han estado trabajando con muchísimo empeño, con muchísimo desprendimiento, en el pueblo de las tejerías. Yo ayer viajé a Maracay en horas de la noche, cuando llegué a la zona del Castallo, que acaba de mencionar también Ricardo, minutos atrás se había retirado el señor presidente de la República. Estuve hasta ahora de la madrugada, y esta mañana volví a recorrer la zona. Otra vez, las fuerzas de la naturaleza golpearon, y golpearon fuertemente al norte de Maracay, en esta oportunidad. En este momento, aquí, mientras estamos deliberando, mientras estamos discutiendo el caso, los reportes que tengo, que se está procediendo a una evacuación de habitantes que aún están en sus viviendas, porque las quebradas, y especialmente el río El Castaño, empezó a crecer, está lloviendo en las cabeceras. Es una situación extremadamente peligrosa, pero no solamente se trata del castaño, del palmarito. Tenemos reportes, se lo hemos hecho saber a las autoridades regionales, y al ministro de Agua, de situaciones de riesgo, en Turmero, en La Victoria, en Lama, Palo Negro Libertador, en Linares Alcántara. Y, una situación que también hemos reportado, que debemos tomarle muchísimo cuidado, a lo que es el lago, porque su nivel de riesgo, la cota de riesgo, ya excede mucho a la que indican sus parámetros, 407 metros sobre el nivel del mar, es la cota de riesgo del lago, y en este momento, según las últimas mediciones, está en 413. Es una situación de altísima peligrosidad, que tenemos que atacar con anticipación. Yo, temprano, hablé con el diputado Molina, y le señalé, que visto el extraordinario trabajo, que vienen realizando los diputados y diputadas de la comisión, lo que procedí, en esta oportunidad, y esperamos su aprobación, presidente, es que se extienda, la competencia, el mandato, la misión, de la comisión, más allá de las tajerías, en este caso particular, en lo inmediato, al Castaño Palmarito, y si fuera necesario, a otras localidades del Estado de Aragua, que en este momento, pudieran estar amenazadas, por las lluvias, que siguen cayendo en la región. Muchas gracias, diputado Martínez. Yo quiero, en primer lugar, agradecer, saludar. y felicitar, no solamente el trabajo, de esta comisión especial, designada por la Asamblea Nacional, en su pasada sesión, del día jueves, sino, el orden, la eficacia, la eficiencia, la capacidad para servir, ayudar y acompañar al otro, porque muchas veces, como bien dijo el diputado Ricardo Molina, en los intentos, y en el ímpetu, de ayudar, en este tipo, de situaciones, derivadas de tragedias naturales, muchas veces, se obstaculiza, se, se, incurre, en, guerros, cuando, se hace de manera, desordenada, y cuando se hace de manera, desacompasada. No ha ocurrido aquí, en esta ocasión, hay un mando único, designado, por el presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás, Maduro Moros, y, basado en el desempeño, y en el orden, establecido por esa autoridad única, todos, nos hemos ido, incorporando, en el trabajo, de rescate, y de, recuperación. Y, quiero también, muy especialmente, saludar, enviar un abrazo, y felicitar, al pueblo, de las tejerías, en el Estado, Aragua. Porque, vimos, al heroísmo, en flor de piel, vimos, a la fuerza, que, logra, someter, las agresiones, de la naturaleza, con, el trabajo, denodado, para recuperar, las viviendas, para recuperar, las calles, que fueron tapeadas, para recuperar, los negocios, y los establecimientos, que fueron severamente, dañados. Y, también, agradecer, mandarles un abrazo, y un aplauso, a esos héroes silenciosos, que no han parado, desde ese sábado, en la tarde, cuando se iniciaron, los procesos de recuperación, bomberos, efectivos de la fuerza armada, nacional, bolivariana, rescatistas, voluntarios, refugios, voluntarios, vecinos y vecinas, de las tejerías, que se han convertido, en un solo hombre, y en una sola mujer, para el rescate. Nos han enseñado, de qué talante, de qué fuerza, y de qué madera, está hecha la mujer, y el hombre, venezolano, para atender, al que sufre, y para superar, incluso, la más terrible prueba. Yo, estoy obligado, a someter a consideración, pero sé, que todas, nuestras diputadas, y nuestros diputados, van a levantar, las dos manos, para aprobar, la extensión, de la función, de esa comisión especial, para que de inmediato, se apersone también, a la localidad, a los castaños, en el norte de la capital, del estado, Aragua, y el mismo trabajo, que hemos venido haciendo, de acompañamiento, de recuperación, de rescate, de presencia, de la asamblea nacional, en las tejerías, en el municipio, de Santos Michelena, se extienda, a la localidad, de los castaños, en el norte, de Maracay, también, en el mismo estado, Aragua. Lo someto a consideración, en razón, de lo que ha sido establecido, en el reglamento, de interior, y de debate, y solicito, de las diputadas, y los diputados, el apoyo, el mismo orden, la misma sincronización, en lo que hagamos, en los castaños, del mismo modo, que lo hicimos, en las tejerías. Las diputadas y diputados, que estén de acuerdo, en extender las funciones, de la comisión especial, designada, para acompañar, los trabajos emprendidos, para la recuperación, de la localidad, de las tejerías, en el estado de Aragua, y que sea extensivo, a la localidad, de los castaños, en el mismo estado de Aragua, y de cualquier otro, de cualquier otra situación, de problemas, naturales, que aparezcan, en ese estado, sirvanse a manifestarlo, con la ciudad de costumbre, queda aprobado, por unanimidad. Voy a dejar, en el derecho de palabra, al diputado Rubén Limas. Buenas tardes, ciudadano presidente, Jorge Rodríguez, y demás miembros, de la Junta Directiva, colegas diputados, y diputadas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Dos cosas, presidente, primero, ratificar nuestra solidaridad, con el pueblo de tejerías, con la gente de Maracay, en el área del castaño, producto de estas, terribles, desgracias ambientales, que están ocurriendo, y que tienen que hacernos, reflexionar sobre el tema, de las leyes ecológicas, de combatir el cambio climático, de disminuir la huella de carbono, que tanto tenemos que revisar y estudiar, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Pero quise tomar, este derecho de información, porque hoy, 18 de octubre, se cumplen 77 años, de una revolución, que se dio, el 18 de octubre de 1945. Y sin embargo, sabemos que es una fecha controversial, que tiene partidarios, que tiene personas, que la contrarrestan, el 18 de octubre, es sin duda, alguna, para nosotros, un hecho histórico, que abrió las puertas, de la democracia venezolana, que permitió finalmente, que este país, pudiera tener una democracia, durante 40 años, de gobiernos civiles, que permitieron al pueblo de Venezuela, alcanzar niveles, de estándar de vida, que no tenía para esa fecha. Un hecho importantísimo, que tenemos que reseñar, es que los presidentes, de aquel entonces, se elegían, por elecciones de tercer grado, los elegía el Congreso, de la República, conformado por diputados y senadores, y que, esta revolución de octubre, permitió, que por primera vez, en Venezuela, los venezolanos, las venezolanas, pudiéramos elegir, de manera universal, directa y secreta, al primer presidente, electo de esa manera, que fue, el escritor, político, Rómulo Gallegos. Ese hecho histórico, marca un precedente, en la historia, de la Venezuela, divide la Venezuela, del siglo XX, en el antes y el después, además de las, todas las transformaciones, que se iniciaron, desde el punto de vista, económico, social, para el pueblo de Venezuela, que, lamentablemente, fue interrumpida, por un golpe de estado, de 10 años, que finalmente, el pueblo venezolano, derrocó, a partir del 23 de enero, de 1958. Entonces, el pueblo de Venezuela, nosotros, como parlamentarios, tenemos que recordar, esa fecha, como un hecho, un hito histórico, en la vida política, del país, que marcó, sin duda, la apertura, de la democracia, en el país, y la participación real, del pueblo de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado Limas. Voy a dejar, en el derecho, el palabra, al diputado, Fernando Soto Rojas. Buenas tardes, compatriotas, diputados, diputados. Yo creo que ya, la historia política, venezolana, y los investigadores, sobre el acontecimiento, del 18 de octubre, de 1945, ya hay pruebas, suficientes, de que eso no es, ninguna insurgencia, popular. Ahí estuvieron, plenamente, comprometidos, el departamento, de estado, de los Estados Unidos. Estuvo comprometido, el jefe de la Creole, de aquella época. Estuvo comprometido, una fracción, de militares, integrado por, el coronel, Carlos Delgado Charbó, Marcos Pérez Jiménez, Mario Valga, etcétera, etcétera. Y además, una fracción, del partido, Acción Democrática, que conoció, esa decisión, encabezada por, Rómulo Betancur, Raúl León, y Gonzalo Barrio. Hasta ahí llegó. Yo, conozco, bastante, Acción Democrática, incluso, al más viejo de los que estamos aquí, soy yo. Cuando el compañero, uno de los que está aquí presente, tenía seis años, ya yo militaba en la juventud, y tuve la suerte de conocer a Rómulo Betancur y todos esos personajes. Eso está suficientemente demostrado, en el seno de Acción Democrática, y en la esterografía, que hay sobre el particular, con testimonios muy serios, donde eso está escrito. El libro de Oscar Bataglides, sobre el nortacurismo, demuestra fehacientemente, la presencia, de esos elementos. Ahora, ¿por qué tumbaron al general, a Mangalita? Por cuatro elementos esenciales. Primero, por la ley de Hidrocarbura, de 1943, y la posibilidad de aplicarle, de fiste y fiste. Segundo, porque inició un proceso de democratización, y de la legalización de los partidos de izquierda, particularmente el Partido Comunista, y el Partido Comunista, COPEI, y hubo redes que surgieron de ese proceso. Tercer elemento, tuvieron, se acortaron, meter el dólar, y la dolarización en este país, con el acuerdo de Bretton Woods. Hubo una comisión en 1944, que mandó el general Medina, que no estuvo de acuerdo, con los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Tres meses después, que se da el golpe el 18 de octubre, va Carlos Básquez, que no conocí, y ver el guerrero, en diciembre de 1945, y asume la cuestión del dólar. Y de ahí empezó los procesos de valorización, pero sería otro punto esencial. ¿Se acuerdan que es? Y en relación, a la democratización, de estos 40 años, hay un informe completo, la Comisión de la Justicia y la Verdad, que son más de 900 páginas, que hasta ahora, ningún dirigente de la oposición, ha hecho un balance. El problema central, y con esto cierro, de la oposición política venezolana, incluso los compatriotas que están aquí, y los que siguen en otra línea, terrorista y conspirativa, es que hasta ahora, no hay un proyecto estratégico, nacional, alternativo, escrito, al proyecto bolivariano. Todavía el proyecto sigue teniendo facturas norteamericanas. Por eso, por eso, el presidente, Rómulo Gallego, cuando se da el salpaso del 24 de junio de 1948, en una carta que hay que publicarla y conocerla, señaló con claridad, que esos militares habían sido amabantados en Washington. Es todo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Bernabé Gutiérrez. Señor, señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y demás miembros de la directiva. colega diputado. Va, señor, será usted diputado. Yo pasé tu edad. Ojalá tú llegues a la mía. Adelante. Acá se viene poniendo de moda, y debo decirlo, yo que no es que he tratado de ser un político serio, que lo soy, y de conducir con seriedad a un partido político como Acción Democrática. Pero acá se está poniendo de moda que cada vez que se interviene alguien de la oposición para hablar sobre hechos históricos, de los cuales está escrito bastante en Venezuela, se plantea algo distinto. Nosotros hemos coincidido en algunas cosas y hemos aplaudido y hemos apoyado otras iniciativas del gobierno. ¿Por qué negar que el 18 de octubre de 1945 hubo una ruptura con un pasado que negaba todo tipo de libertades y democracia en Venezuela? No nos negamos a discutir cómo llegó Acción Democrática el 18 de octubre del 45 al poder. Pero estamos dispuestos a discutir y a defender todos los logros que en esa revolución democrática, y así alguno de ustedes me responda, es la única, a juicio nuestro, que se ha hecho realidad en el país. ¿Quién negar que en una Venezuela donde no había un proceso de elecciones para elegir al presidente y demás autoridades de Venezuela y gracias a Acción Democrática con Romulo Betancur en el 45 se rompió esto y se estableció que en Venezuela fuera el pueblo quien votara. No fue que le dimos a la mujer sino que le reconocimos a la mujer el derecho al voto a elegir y a ser elegida. Que algunos por ahí dirán algunos por ahí dirán que fue Isaias Medina en Garita porque en algunas cámaras municipales le daban el derecho al voto. No, aquí fue a todo el mundo. Y aquella Venezuela semi-analfabeta que había en aquel entonces que no le permitían votar se les dio el derecho a aprender sus primeras letras e ir a diferentes colegios a aprender también. ¿Por qué negar que allí se estableció en la constituyente del año 1946 que el poeta Andrés Eloy Blanco el poeta del pueblo el poeta de pleito entre amar y querer el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco la presidió y allí se estableció las elecciones directas, universales y secretas. Y fue electo nada más y nada menos uno de los fundadores de Acción Democrática que me honra reconocer que el amigo colega excompañero adecos Fernando Soto Roja haya estado también allí en ese proceso. Bueno y hoy en día no está con nosotros pero hoy en día sigue es Soto Roja en la lucha política trabajando también por Venezuela porque no lo voy a negar como no voy a negar que ustedes trabajan también por Venezuela pero no sean mezquinos a negar la Acción Democrática al Partido del Pueblo que cuando hemos gobernado hemos trabajado con corazón con amor y compasión por Venezuela con el mismo corazón el mismo amor y la misma amplitud con que yo candidato presidencial de Acción Democrática voy a competir con el presidente Nicolás Maduro con el presidente Nicolás Maduro para voto a voto desalojarlo del Palacio de Miraflores voto a voto no por otros métodos voto a voto para establecer también otro gobierno de Acción Democrática en el cual ustedes mañana pasado sepan aprender e insertarse a hacer oposición en un nuevo esquema político pero no neguemos no seamos mezquinos en negar la historia y en negar los avances un minuto candidato ojalá usted siga presidiendo esta asamblea para que en vez de decirme candidato me juramente como presidente de Venezuela voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Ameliach colega diputado presidente de la asamblea nacional la historia y la evidencia histórica existe está presente habló un libro abierto como es nuestro comandante Soto Rojas pero nosotros no podemos fragmentar la historia decía uno de los fundadores de la escuela de los anales Fernan Brudel que la historia hay tiempos estructurales tiempos coyunturales y tiempos de los eventos ¿verdad? lo que pasó y tenemos que ir a la raíz la verdadera la desgracia de Venezuela ha sido que nuestros dirigentes políticos habían vendido la patria y su riqueza petrolera al imperio estadounidense desde el principio del siglo habría que ver que desde el principio del siglo del siglo pasado 1901 se descubrieron grandes yacimientos petrolíferos en Venezuela en los Estados Unidos y en el Medio Oriente y los Estados Unidos ¿verdad? la potencia de la época que era Inglaterra hay que ir a ver estos acontecimientos en el contexto internacional no solamente irnos a un evento que sucedió un día eso sería un análisis que nos llevaría a un error nos llevaría entonces a ver lo que estamos viendo ahorita masificado en las redes sociales por ejemplo decía decía Mark Blotch la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado y bueno y vimos como la potencia de la época que era Inglaterra decidió una vez que se descubrió que había suficiente petróleo en el subsuelo cambiar de carbón su flota de guerra su flota imperial a petróleo eso pasó en 1907 estaba entrando la Shell con toda la fuerza aquí a Venezuela y llegó lo que el primer golpe de Estado petrolero el que le dieron a Ciprando Castro y Gómez Gómez pacta con los Estados Unidos entregarle todo el petróleo venezolano a los Estados Unidos cuando así lo requiriera a los Estados Unidos que entró con fuerza la Standard Oil lo que es la ExxonMobil hoy de Roqueférez entró con fuerza en el tiempo de la interguerra de la primera guerra mundial y hay que decir esto porque entonces contra Gómez contra Gómez surgió una generación que se llamó la generación del 28 y revisen un documento histórico que llaman el plan Barranquilla ¿quiénes firman el plan Barranquilla? bueno todos los dirigentes Rómulo Betancur Rafael Caldera y critican la política entreguista de Gómez pero ¿qué hicieron después? por lo cual nosotros insurgimos y llegamos a la academia militar los muchachos que entramos en los años 80 en los años 90 a la academia militar y que tomamos la historia de Venezuela como herramienta fundamental para un cambio en la política para un cambio para una política para una verdadera democracia que fuese para el pueblo lo que llamaba Chávez el poder obedencial que mandáramos obedeciendo a ese pueblo pero fue la academia militar a través del análisis de la historia y lo que pasó realmente es que esa generación por eso es que la generación aquí están estos jóvenes que vienen de la de nuestra juventud del PSUR deben mantenerse puras no deben traicionar sus ideales la verdad verdadera es que la dirigencia de ECA esa los jóvenes del 28 traicionaron y pactaron en Nueva York la entrega del país a los Estados Unidos consecuencia que estamos aquí el verdadero proceso no me voy a extender más pero el verdadero proceso analicemoslo en la historia el verdadero proceso democrático se da y lo dijo Soto Rojas aquí el único verdad proyecto escrito y actualizado el proyecto bolivariano del cual tiene una dirigencia firme y que vamos a hacer y estar siempre al frente de la reivindicación de nuestro pueblo con un principio fundamental que es principio de esta de este proyecto la unión cívico-militar y avanzada Gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría adelante diputado gracias presidente para este punto no, el otro se pueden hacer unos comentarios pero puede ser puede ser claro que puede hacer una sí, quisiera decir que en la esencia ese golpe de estado fue provocado por una visión profundamente antidemocrática de acción democrática Medina Angarita ya había decidido después de esas elecciones establecer condiciones electorales para que toda la población pudiera participar y lo que faltaba eran meses para eso tanto es así que acción democrática apoyó al candidato que proponía Medina Angarita Dios en el escalante que sufrió una enfermedad de locura y no pudo mantener su candidatura a raíz de esa situación fue que cambió la posición de acción democrática en alianza con unos militares que después se convirtieron en unos dictadores terroristas y vendepatrias es decir le sirvieron le sirvieron la bandeja de plata a la dictadura de Pérez Jiménez y no es solo eso no es solo eso sino que aplicaron una política durante el trienio adecu de profundo sectarismo que creó las condiciones para una profunda división de este país ese golpe de estado es de todo menos promotor de la democracia y así está escrito en la historia y lo peor de todo es que aun cuando acción democrática nació como un partido de izquierda popular en su desenlace histórico se convirtió en la punta de lanza de la injerencia imperialista en nuestro país que después se tradujo en represión para nuestro pueblo en el sangriento la sangrienta década de los años 60 fundamentalmente y en la entrega del país al fondo monetario internacional esa es la historia esa es parte de la historia y nadie la va a olvidar eso por una parte gracias camarada presidente y por otra parte quisiéramos presentar a la asamblea nacional con la venia de nuestro presidente Jorge Rodríguez este aporte para el estudio y el seguimiento de la coyuntura económica nacional se trata de un boletín informativo con un análisis cualitativo y con un conjunto de estadísticas de naturaleza económica para que esta asamblea nacional los diputados y las diputadas y más allá de la asamblea nacional nuestro pueblo pueda familiarizarse con el desarrollo de nuestra economía que por cierto en los últimos meses y en el último año ha tenido un repunte espectacular en términos de crecimiento de la economía y en términos de la estabilidad macroeconómica entonces aquí podremos observar este es el número uno presidente junta directiva de este boletín informativo se corresponde con el mes de agosto esta próxima semana saldrá el mes de septiembre y aquí están reflejados el desempeño de diferentes indicadores muy importantes como la tasa de cambio el precio del petróleo las reservas internacionales la expansión productiva el funcionamiento del sector bancario un aporte sencillo humilde de esta comisión y por lo tanto también de la asamblea nacional para orientar a nuestro pueblo en este ámbito tan importante de la vida nacional que en los actuales momentos constituye sin duda alguna en el punto fundamental de la agenda política nacional eso lo queríamos informar para que tuvieran conocimiento y en estos momentos todos los diputados tienen este informe en digital en sus teléfonos y estaremos nosotros en capacidad de difundirlo de manera limitada por la vía física pero en términos digitales con una difusión mucho más importante entonces estaremos nosotros cumpliendo con esta agenda de editar este boletín uno por mes para que tengamos sintonía plena con esta tarea tan importante que no solamente es de producir sino también de evaluar de estudiar y de comunicar para defender incluso en términos del debate nacional los grandes avances económicos que hace la revolución bolivariana pese al brutal bloqueo económico que se mantiene intacto con la administración del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos muchas gracias querido presidente gracias diputado Farid gracias por el aporte de ese importante boletín lo estuve revisando cuidadosamente el día de hoy sirvase por favor secretaria hacer del conocimiento que cada una de las diputadas y diputados reciban de manera periódica el boletín y por favor publíquese también en todos los medios que tenga nuestra asamblea nacional para difundir al pueblo de Venezuela incluido las redes de los miembros de la junta directiva y de las diputadas y diputados que estuvieran bien hacerlo así dejo en derecho de palabra la diputada Busi Galeano buenas tardes a nuestra directiva a nuestro diputado colegas parlamentarios sobre todo al pueblo bolivariano escuchar referencia de la historia nos recuerda y es por lo que traemos este punto de información nos recuerda que quien gana la guerra quiere echar el cuento como le convenga y el cuento verdadero lo trae nosotros como revolución en la transformación permanente de lo que bien decía el colega que me antecedió con la historia redibujamos el proyecto político y es hoy más que nunca este proyecto político donde redibujamos la democracia participativa y protagónica que diferencia a cualquier otro proyecto que niega la verdad del pueblo traemos este punto de información para recordar que este 13 de octubre se conmemoraron 200 años de una obra literaria de Simón Bolívar llamada El delirio sobre el chimborazo referencia histórica importante para contar los hechos históricos un Bolívar que hace referencia en 1822 del volcán del chimborazo en Ecuador volcán que además de ser el más alejado del centro de la tierra bien lo identifica como el atalaya del universo porque mide más de 6.200 metros sobre el nivel del mar pero en esa obra que va más allá en su importancia literaria porque son las primeras letras de la etapa del romanticismo también identifica eso que llamamos nosotros la construcción de un proyecto ante cualquier situación hablamos hace un momento de lo que sucede en Aragua y es en este documento donde vemos un libertador que identifica que el hombre no es el centro de la tierra que debemos respetarnos integralmente con ese planeta cuando hace esa hermosa explicación de cómo él se eleva ante ese volcán y además un hombre que se identifica héroe y que se permite hablar con el tiempo se identifica en ese proyecto bolivariano se identifica que la historia nos ayuda a contribuir en todo el hilo que podemos nosotros colaborar nos vemos allí identificados en ese hilo histórico vernos como en estos nuevos tiempos de renovación en ese en ese delirio identificados en el universo físico y en el universo moral entender el universo físico de los nuevos tiempos eso que es la materia que es la energía que es el territorio que es el planeta que en equilibrio debemos acompañar y entendernos parte de él y en su universo moral que nos imponen ideología de los que echan el cuento de la historia que nos los impone la academia que nos los imponen las religiones y que nosotros en una cosmovisión distinta debemos nosotros retomar para ese proyecto histórico es recordar el chimborazo es recordar que Iris humilla a Belona humillada el mensaje el logo el diálogo ante la guerra nosotros tenemos que vernos allí ante el horror ante la dificultad nosotros seguimos diciéndole sobre todo ese pueblo de Aragua vernos allí integral con este planeta revisarnos en la historia identificarnos en el proyecto bolivariano y decirnos juntos por muy yerto por así decirlo nosotros colectivamente debemos abrir nuestros párpados avanzar hacia nuevamente ser hombre y mujer y seguir escribiendo nuestro delirio en el proyecto bolivariano gracias muchas gracias diputada es maravilloso ver como el único guerrero que haya conocido la historia de la humanidad que utilizó la fuerza de su espada para la libertad y jamás para subyugar a otro pueblo también haya tenido tanto vuelo literario y poético que se expresa en uno de los poemas más avanzados para el momento en que el libertador escribió mi delirio sobre el chimborazo el hombre más completo que haya parido de este continente el militar más avesado el estratega genial el hombre fundador de república y también poeta nuestro libertador Simón José Antonio Bolívar vamos a cerrar los derechos de palabra se cierra ciudadana secretaria por favor sirve hacer lectura a la propuesta de orden del día punto número uno segunda discusión del proyecto de ley sobre la condecoración orden gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro punto número dos segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre títulos y efigie del libertador Simón Bolívar esto es la propuesta ciudadano presidente en consideración la propuesta de orden del día las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar este proyecto presentado si no se manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley sobre la condecoración orden gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro es todo presidente en consideración aprobado siguiente primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley quedando redactado de la siguiente manera título de la ley ley sobre la condecoración orden gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro es todo presidente en consideración aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe objeto es todo presidente en consideración aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1 quedando redactado de la manera siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto establecer todo lo concerniente a la condecoración orden gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro destinada a reconocer los servicios prestados a la ciencia la cultura el arte los méritos destacados o las contribuciones eminentes al desarrollo paz interior de la república organización del poder popular y progreso de la nación es todo presidente en consideración aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2 quedando de la manera siguiente epígrafe clases de condecoración en consideración el epígrafe aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente artículo 2 la condecoración orden gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro comprenderá las siguientes clases 1 primera clase 2 segunda clase 3 tercera clase esto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando de la manera siguiente epígrafe diseño de la orden en consideración el epígrafe aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente artículo 3 la venera la venera la venera de la orden será de metal dorado pulido para la primera clase formada por una elipse de 50 milímetros en su diámetro mayor y de 40 milímetros en su diámetro menor truncada levemente en su parte superior a 23 milímetros del centro medidos en dirección del eje mayor formando dicho truncamiento un acto de elipse concéntrico a la elipse anterior a una distancia de 2 milímetros del borde de la misma y hasta describir un ángulo de 30 grados a cada lado medido a partir del semieje mayor de la elipse y haciendo centro en la intersección de los ejes desde el punto de intersección formado por el ángulo descrito y el arco de la elipse se finaliza el truncamiento en dirección perpendicular al eje mayor hacia el borde de la elipse en su parte inferior la elipse está truncada levemente a 16 milímetros en su centro medidos sobre el mayor y en dirección perpendicular al mismo esta elipse está bordeada en su parte superior por 5 flechas que convergen al centro con 4 milímetros de ancho en su base la cual es en forma de semiluna con semiluna cóncava que contiene un semicírculo de 2 milímetros de diámetro excepto la base de la flecha central la cual lleva una argolla en la parte inferior la elipse está bordeada por 5 flechas que convergen al centro con 4 milímetros de ancho en su base la cual es en forma de semiluna cóncava que contiene un semicírculo de 2 milímetros de diámetro todas las flechas han de estar unidas entre sí por 3 barritas de 1 milímetro de ancho del mismo material de manera que en la parte superior e inferior de la elipse estas coinciden entre sí formando entre ellas una semiluna cóncava a cada lado perdón a cada lado de la elipse y en el mismo plano de la flecha y en las barritas que las unen se forma un trapecio imaginario simétrico con el eje menor de la elipse y están colocadas 10 barritas del mismo material con una inclinación de 30 grados con respecto al eje mayor de la elipse este trapecio tendrá una base menor de 21 milímetros una base mayor de 32 milímetros y una altura de 8 milímetros y estará colocado a una distancia de 16 milímetros desde el centro de la elipse a su base menor estas barritas tienen un ancho de 1,5 milímetros las barritas que forman el trapecio están unidas a la flecha más próxima por barritas similares a las que unen a las flechas entre sí con el objeto de que guarden equidistancia entre ellas todas las barritas y las flechas del mismo material y en un mismo plano forman otra elipse imaginaria que tiene unas dimensiones de 60 milímetros y 50 milímetros en sus ejes mayores y menores respectivamente y que constituyen el tamaño de la joya cubriendo la elipse central irá una lámina convexa de metal amarillo pulido también de forma elíptica con diámetro mayor y menor de 37 milímetros y 23 milímetros respectivamente esta elipse está truncada en su parte superior a 17,5 milímetros del centro medidos en dirección del eje mayor formando dicho truncamiento un acto de elipse concéntrico a la elipse anterior a una distancia de un milímetro del borde de la misma y hasta describir un ángulo de 30 grados a cada lado medidos a partir del semieje mayor de la elipse y haciendo centro en la intersección de sus ejes desde el punto de intersección formado por el ángulo descrito y el largo de la elipse se finaliza el truncamiento en dirección perpendicular al eje mayor hacia el borde de la elipse en su parte inferior la elipse está truncada de forma de igual forma que en su parte superior pero rematando su borde inferior en punta que se dirige hacia el borde de la elipse y en dirección de su eje mayor esta lámina convexa lleva en su centro en dorado de relieve la efigie del gran cacique huaycaipuro huapotori huaycaipuro en su convexo entre la elipse central y la lámina convexa que la cubre irá sobrepuesta una faja roja esmaltada con la inscripción en dorado de orden gran cacique huaycaipuro en el reverso y en un plano más alto que en las flechas y la barrita que las une irán de igual forma la elipse central con las mismas especificaciones que en el anverso y otra lámina de color dorado pulido convexo de forma similar a la del anverso de igual forma que en el anverso entre la elipse central y la lámina convexa que la cubre irá sobrepuesta una faja una faja roja esmaltada con la inscripción en dorado república bolivariana de venezuela el espesor de la venera en su centro no será mayor de 15 milímetros siendo el espesor de las flechas y el de la elipse central de 2 milímetros esto en consideración el artículo aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarto quedando de la manera siguiente epígrafe color de la cinta en consideración aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar sin modificación del contenido el contenido del artículo cuarto quedando redactado de la manera siguiente artículo cuarto La cinta de la orden Gran Cacique Huaycaipuro, Guapotori Huaycaipuro será de seda moiré de color rojo. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, quedando de la manera siguiente, epígrafe con decoración de la orden de primera clase. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 5. Las personas con decoradas con la primera clase de la orden llevarán una banda de color púrpura y borde amarillo de 102 milímetros de ancho, terciada sobre el hombro derecho y el pecho, viniendo a caer a la altura de la cintura del lazo izquierdo, donde tendrá una roseta de la misma cinta de la cual irá pendiente la venera. Llevarán además pendida en el lado izquierdo del pecho una placa dorada de forma de estrella, convexa, redonda de 80 milímetros de diámetro con ocho picos, formados por 40 flechas rectas convergentes, que a su vez terminan en punta y que en el sólido de la estrella quedan indicados por un hilo bruñido en relieve. Estas flechas, de las cuales ocho forman los extremos salientes de los picos de las estrellas, irán disminuyendo de largo y de lado y de lado de los picos. En el centro de la estrella irá en un plano más alto una lámina redonda convexa con un diámetro de 53 milímetros. El borde de la lámina llevará en letras doradas sobre un fondo de esmalte rojo la inscripción Orden Gran Cacique Huaycaipuro en la parte superior. Esta lámina llevará en su centro y de relieve la esfigie del Gran Cacique Huaycaipuro. Bordeando esta lámina en su mismo plano irán un círculo concéntrico de 60 milímetros de diámetro formado por 32 flechas iguales convergentes cuya base son la forma de semiluna. Entre los dos círculos concéntricos en la parte inferior irá la inscripción República Bolivariana de Venezuela en una plaquita del mismo material de la joya que simulará una faja apergaminada. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando de la manera siguiente, epígrafe con decoración de la orden de segunda clase. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 6. Las personas condecoradas con la segunda clase llevarán la venera colgante al cuello con una cinta de seda moiré púrpura con bordes de color amarillo de 3.5 centímetros de ancho y de largo suficiente para ajustarla. La venera será igual a la descrita para los condecorados en su primera clase. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 quedando de la manera siguiente, epígrafe con decoración de la orden de tercera clase. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7 quedando de la manera siguiente, artículo 7. Las personas condecoradas con la tercera clase de la orden llevarán la venera igual a la descrita para los de la primera clase. Del lazo izquierdo del pecho pendiente de una cinta de seda moiré color púrpura con bordes color amarillo de 5.5 centímetros de largo por 3.5 centímetros de ancho. Esto, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente, epígrafe con decoración de la orden a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 8 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente, artículo 8. Para los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana condecorados con la orden Gran Cacique Huaycaipuro, Huapotori Huaycaipuro, es obligatorio el uso de los distintivos de la misma cuando vistan el uniforme de gala. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9 quedando de la manera siguiente, epígrafe creación del Consejo de la Orden. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9 quedando de la manera siguiente, artículo 9. Se crea el Consejo de la Orden Gran Cacique Huaycaipuro, Huapotori Huaycaipuro como instancia para la deliberación sobre las candidatas o candidatos presidido o presidida por la ministra o ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y tiene la facultad de conferir la condecoración de conformidad con lo previsto en esta ley. El Consejo de la Orden presidido o presidida por la ministra o ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se reunirá previa convocatoria de éste, cuantas veces fuera necesario y no podrá constituirse con menos de tres de sus miembros. Las decisiones del Consejo de la Orden se tomarán por lo menos con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros. El Consejo de la Orden estará constituido por la ministra o el ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, alcalde o alcaldesa del municipio Huaycaipuro del Estado Miranda, alcalde o alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, el jefe o la jefa de gobierno del Distrito Capital y cuatro líderes o lideresas de los pueblos indígenas que se designen. Esto es el punto cero, no, presidente. Por favor, los diputados Pedro Infante, Pedro Carreño, Inicio Maldonado, aquí, por favor. 4 y 48 minutos de la tarde, vemos lo que se está generando desde la Honorable Asamblea Nacional. Esto con respecto, además, a la segunda discusión del proyecto de la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipuro. Ya venía siendo discutido a partir de los artículos ya mencionados. Recordemos que este instrumento legal contiene 17 capítulos y una disposición transitoria. Además, esta condecoración la establece en tres clases, primera, segunda y tercera clase. Es importante destacar que Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política e Interior de esta Honorable Asamblea Nacional, también Inicia Maldonado, vicepresidente de la Comisión Permanente de los Pueblos Originarios, decía que la ley tendrá como objetivo premiar a los ciudadanos por sus servicios a la creación, a la ciencia, al arte y la cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante también destacar que, además, la ley deroga definitivamente la orden Francisco Fajardo. Y, bueno, está conformada, además, por más de 17 capítulos. Es importante también resaltar que venía siendo conversado con las y los diputados en nuestro espacio en la antesala, que este instrumento legal busca, sin lugar a dudas, reivindicar a esos verdaderos héroes y heroínas de la República Bolivariana de Venezuela. También es importante resaltar que recientemente la Honorable Asamblea Nacional derogó la justa y necesaria ley Francisco Fajardo. Fue, bueno, negada, derogada por el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la información que hasta el aumento se está generando, sin embargo, también está en el menú informativo legislativo. En el orden del día es la segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. Más temprano también se generaba información desde la Honorable Asamblea Nacional. También era noticia que el diputado Ricardo Molina, presidente de la Comisión Especial, para darle respuesta a los hermanos afectados por las lluvias en la tejería, ofrecía un balance de gestión legislativo en esa entidad, específicamente en el Estado de Aragua. Él resaltaba también el trabajo de la ayuda para con las víctimas en las tejerías. También decía que realizaron un cronograma de guardias que comprende dos diputados por turnos. Y también destacaba el apoyo a las familias afectadas en las tejerías. En ese mismo contexto también resaltaba los vínculos con las brigadas de alimentación, que exactamente son 35 esa entidad, y que han acompañado a las brigadas de salud para cualquier contingencia y eventualidad. En ese mismo contexto también tomaba la palabra el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de esta Comisión Especial para la Protección de las Víctimas de las Tejerías. Y bueno, se llegó a través de un acuerdo, por unanimidad, se aprobó este acuerdo de reactivar este mismo mecanismo, esta misma Comisión Especial, pero en esta oportunidad para... Señora Secretaria, tengo una propuesta de modificación del artículo 9. Bueno, en el párrafo cuarto propongo que se señale de la siguiente manera. El Consejo de la Orden estará constituida por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, las Viceministras o Viceministras del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y tres líderes o lideresas de los pueblos indígenas que designe. Esa es la propuesta de modificación. Someto a consideración el artículo, comenzando por la última propuesta que acabo de hacer. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la modificación del artículo 9, tal cual como fue propuesta por la Junta Directiva de la Asamblea, si no se manifestaron con la señal de costumbre, en contra, queda aprobado. En consecuencia, el artículo en su último párrafo se modifica como fue votado por el Pleno. Siguiente punto. Vigésimo. Se sugiere aprobar su primer, el artículo 10, toda vez que su contenido fue incorporado en la parte infín del artículo 9 con nueva redacción. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se sugiere aprobar la creación de un epígrafe para el artículo 10, quedando de la manera siguiente, epígrafe, con decoración por parte de la Presidenta o del Presidente de la República. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11, el cual pasa a ser el artículo 10, quedando de la manera siguiente. Artículo 10. Cuando las personas distinguidas fuera para la Ministra o el Ministro del Poder Popular para los pueblos indígenas en ejercicio, la imposición la hará la Presidenta o Presidente de la República. Esto, señor presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 11, quedando de la manera siguiente, epígrafe, facultad de otorgamiento. Esto, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. que ha facultado para otorgar la condecoración Orden Gran Cacique de Huaycaipuro, Huapotori, Huaycaipuro, previa aprobación del Consejo de la Orden a las venezolanas o venezolanos que se hubieran hecho acreedores de esta distinción, aún después de fallecidos, en testimonio de gratitud por sus servicios eminentes. Cumplidas las formalidades legales, la orden será conferida por disposición de la ministra o el ministro del Poder Popular para los pueblos indígenas, previa por aprobación del Consejo de la Orden y mediante decreto que se publicará en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 12, quedando de la manera siguiente. Epígrafe, solicitud de obtención de la orden. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 12, quedando de la manera siguiente. Artículo 12. Toda solicitud para la obtención de la condecoración será presentada a la ministra o el ministro del Poder Popular para los pueblos indígenas y contendrá el nombre de la candidata o candidato, su nacionalidad, su domicilio y la determinación de la naturaleza de los servicios que preste o haya prestado. También deberá acompañarse la constancia de la candidata o candidato aceptando dicha condecoración en el caso de que le sea conferida. La ministra o el ministro del Poder Popular para los pueblos indígenas dispondrá a formar el expediente respectivo con los datos que sobre la candidata o candidato le suministren y una vez revisado dichos recaudos por el Consejo de la Orden, decidirá sobre los méritos y servicios de la candidata o candidato propuesto. Estudado, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 13, quedando de la manera siguiente. Epígrafe con decoración por iniciativa propia. Estudado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 14, el cual pasa a ser el artículo 13, quedando de la manera siguiente. Artículo 13. La ministra o el ministro del Poder Popular para los pueblos indígenas podrá por iniciativa propia previo al voto favorable del Consejo conferir la Orden Gran Cacique Huaycaipura, en los siguientes casos. Uno. A los jefes de Estado, altos funcionarios o funcionarios y personas públicos extranjeros a quienes por circunstancias especiales quieran manifestarle una prueba de estimación. Dos. A los jefes de escuadra, comandantes o jefes superiores de buques o de aeronaves de guerra extranjeros en misión amistosa en Venezuela. Tres. A los jefes y miembros de misiones diplomáticas ordinarias o especiales acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela. Cuatro. A las venezolanas o venezolanos y personas de nacionalidad extranjera que sean reconocidos por sus servicios y méritos en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es ocio no, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 14, quedando de la manera siguiente, epígrafe, diploma de la orden. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Trigésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 15, el cual pasa a ser el artículo 14, quedando de la manera siguiente, artículo 14. El diploma de la orden estará firmado por la ministra o el ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Será redactado en los términos siguientes. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La ministra o el ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, con el voto favorable del Consejo de la Orden, confiere la orden Gran Cacique Huaycaipuro, Huapotori Huaycaipuro, en su clase a la ciudadana o ciudadano. La condecoración orden Gran Cacique Huaycaipuro ha sido instituida por la ministra o el ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para honrar la memoria del Gran Cacique Huaycaipuro y está destinada a reconocer los servicios prestados a la ciencia, la cultura, el arte, los méritos destacados o las contribuciones eminentes al desarrollo. Paz interior de la República, organización del poder popular y progreso de la nación. Dado, firmado y sellado, en Caracas, a los días del mes, año de la independencia, de la Federación y de la Revolución Bolivariana. Esto es el punto, señor presidente. En consideración, el artículo, aprobado. Siguiente. Trigésimo primero, se sugiere aprobar con modificación la parte infín del artículo 14 y pasa a ser el artículo 15 con su respectivo epígrafe, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, remisión al condecorado. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. La ministra o el ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas remitirá a quien se confiera la orden, los distintivos y el diploma. Un ejemplar de esta ley y otro a la Gaceta Oficial de la República de Venezuela... Perdón. Y otro a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde se publique el decreto correspondiente. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 16 quedando de la manera siguiente. Epígrafe, ascenso de la condecoración. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16 quedando de la manera siguiente. Artículo 16. Los condecorados con la orden en la segunda o tercera clase podrán ascender al grado inmediato superior mediante la acumulación de méritos destacados o contribuciones eminentes al progreso y desarrollo del país. Requisitos prescritos para la obtención del diploma inicial. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17 quedando de la manera siguiente. Epígrafe, revocatoria de la orden. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 17 quedando de la manera siguiente. Artículo 17. La condecoración de la orden Gran Cacique Huacaipuro, Huapotori Huacaipuro, se revoca por Uno. Conspirar y atentar contra la nación. Dos. Acto deshonroso o infamante que desdiga de la conducta pública del condecorado o condecorada. Tres. Fraude comprobado en los datos e informes de la solicitud para obtener la condecoración. Cuatro. Sentencia penal condenatoria definitivamente firme. Cinco. Uso indebido de los distintivos de la orden en un grado más elevado que acordado en el diploma. Toda persona que usare la condecoración, si haber sido conferida, será sancionada conforme a la ley. Cuando un miembro de la orden se encuentre presuntamente en curso en alguna de las causales previstas en el artículo anterior, quien preside el Consejo de la Orden ordenará abrir las investigaciones correspondientes y con vista de las pruebas obtenidas, el Consejo decidirá si procede, en cuyo caso se ordenará su retiro mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido. Disposición final única, quedando de la manera siguiente. Disposición final única, esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración a disposición final. Aprobado. Siguiente. Esto del proyecto de ley, señor presidente. Las hermanas diputadas y los hermanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro, Guapotori Guaycaipuro. Por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley que rige la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro, Guapotori Guaycaipuro. En consecuencia, se declara sancionada la ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro, Guapotori Guaycaipuro, y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Felicitaciones diputadas, felicitaciones diputados, y muy especialmente felicitaciones a nuestras hermanas y hermanos de nuestros pueblos originarios, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. Se está haciendo justicia y sobre todo se está reivindicando el papel de quienes son los verdaderos propietarios de esta tierra, de estos territorios, y fueron sometidos a los más infames vejámenes que haya conocido la historia de la humanidad. Es un acto de justicia doble al derogar una condecoración que llevaba el nombre de un manicida, de un asesino, y luego aprobar una condecoración que ensalza a la vida de nuestro gran cacique. ¡Qué viva! Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Son invitados de honor de esta Asamblea Nacional en este punto. El viceministro del Poder Popular para la Cultura, Ignacio Andrés Barreto Esnal, viceministro de Cultura. El general de división, Endes Palencia Ortiz, viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El presidente del Centro de Estudios, Simón Bolívar, Alejandro López. Un abrazo. Marco Fuenmayor, que es investigador del Consejo Nacional Electoral. Nuestro saludo. Por parte de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, son nuestros invitados Dave Oliveros, presidente. Mariexi Belandria, estudiante. Y Alexander González, estudiante. Un gran abrazo. En representación de la gloriosa milicia bolivariana, se encuentran con nosotros el general de división, Arturo Celestino Álvarez Martínez. Bienvenido. El general de brigada, Luis Abel Murillo Silva. Bienvenido. Un abrazo. El coronel Argenis Enrique Linares Silva. Bienvenido, coronel. Y el capitán de fragata, Manuel Felipe Aponte Mena. Un abrazo, capitán de fragata. Por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se encuentran con nosotros el general de brigada, Pedro Alexander Marcano Márquez. Nuestro saludo. El coronel Pablo Guía García. Saludos. El primer teniente, Johandy Jiménez Cermeño. Nuestro saludo. Y el sargento de primera, Freddy Antonio Villegas Barrueta. Nuestro abrazo y nuestro saludo. Son nuestros invitados. Siéntanse como en su casa en la discusión de este punto. Ciudadana Secretaria, por favor. Sírvase dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, título y efinge del libertador Simón Bolívar, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, a cápitas y epígrafe, por favor. Primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley aprobada en primera discusión, quedando redactado de la manera siguiente. Título de la ley, ley que regula el uso del nombre, títulos y la efinge del libertador Simón Bolívar. Esto, señor presidente. En consideración el título. Aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, objeto. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene como objeto el uso del nombre, los títulos, la firma y la efinge del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, para exaltar, honrar, defender, resguardar, proteger y regular su legado, como valor fundamental de la República Bolivariana de Venezuela y patrimonio histórico, material e inmaterial de la Nación. Esto, señor presidente. En consideración el artículo 1. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, quedando de la manera siguiente. Epígrafe, finalidad. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad, uno, exaltar, honrar, defender, resguardar y proteger el legado histórico del libertador y padre de la patria Simón Bolívar. Dos, contribuir con la preservación del patrimonio histórico de la Nación, sus valores y símbolos culturales que forman parte de la identidad nacional, la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Tres, regular la uniformidad en el uso obligatorio del nombre, los títulos, la firma y la efigia del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, especialmente para garantizar su uniformidad y respeto en todos los órganos y entes que conforman el poder público nacional, estadal, municipal y comunas, así como en las instituciones educativas y culturales de la Nación, de conformidad con la Constitución, las leyes, reglamentos y resoluciones. Cuatro, preservar la doctrina del ideal bolivariano a nivel nacional e internacional. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, quedando de la manera siguiente, epígrafe, interés general y orden público. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 3. El uso del nombre, los títulos, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria Simón Bolívar es de eminente interés general y orden público. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Esto, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente, epígrafe, patrimonio histórico. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 4, el uso del nombre, los títulos, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria Simón Bolívar son patrimonio histórico, material, inmaterial y cultural de la nación de conformidad con los principios establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, quedando de la manera siguiente, epígrafe, deberes. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 5, es deber de todas las venezolanas y venezolanos formarse en el pensamiento y doctrina bolivariana, así como exaltar y honrar el libertador y padre de la patria Simón Bolívar, su nombre, sus títulos, su firma y su efigie. Todas las personas, incluyendo las de nacionalidad extranjera, en el territorio nacional, tienen el deber de respetarlo, sin menoscabo de sus costumbres propias. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, quedando de la manera siguiente, epígrafe, obligación de uso. Esto, señor presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 6, todas las sedes de los órganos y entes del Estado, así como las instituciones educativas y culturales de la Nación, están obligados a colocar la esfigie del libertador Simón Bolívar, con una breve descripción que indique su nombre, firma y títulos de libertador y padre de la patria en cada una de las áreas correspondientes a la vista del público en general. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, establecerá mediante resolución conjunta las regulaciones a tales efectos. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente, epígrafe, esfigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 7, La efigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, empleada en los órganos y entes del Estado, así como las instituciones públicas y privadas, educativas y culturales de la Nación, deberá corresponder a la imagen oficial establecida mediante resolución conjunta del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz. Esto, señor presidente. En consideración, diputado Rondero. Si nosotros queremos hacer esta intervención para dejar constancia de nuestra posición negativa con relación al proyecto de artículo 7 de esta ley, acerca de la efigie del libertador y padre de la patria. Primero, debemos hacer alguna consideración de forma, siendo una resolución conjunta del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, con quién más, porque no señala ningún otro órgano del poder público. Primero. Segundo, no es típico de este tipo de leyes que se delegue en el Ejecutivo Nacional la designación de la efigie, cuando hay una, por ejemplo, en la ley de bandera, escudo e himno nacional, se establece cuál es la forma de la bandera, cuáles son los colores, cuántas estrellas tiene, etc. Igual con el himno nacional se establece cuál es la música, cuál es la letra, idénticamente con el escudo se señalan cuáles son sus características. Aquí estamos delegando en el Ejecutivo Nacional el que se designe cuál va a ser la efigie del libertador, lo que parece una autorización en blanco, no sólo para este Ejecutivo, para cualquier Ejecutivo que venga mañana. El señor Conde del Huachar ahora es candidato presidencial, imagínense que lléguense mañana a Miraflores y le dé por diseñar o ordenar un decreto con un Bolívar parecido a él. Entonces, por eso es importante señalar que, de conformidad con el 156, numeral 3, este tipo de cosas no son delegables y son de la reserva legal de lo que debe ser legislado por esta Asamblea Nacional. Por otro lado, una consideración de carácter histórico que no es menos importante, señor presidente. Presidente, el libertador Simón Bolívar en carta... Disculpe, diputado, pero tengo una consideración de forma. Estamos en segunda discusión, usted debe hacer una propuesta de artículo o en todo caso que se derogue el artículo. Sí, claro, yo estoy planteando que haga... Luego voy a pasar a proponer, presidente, pero estoy haciendo mis consideraciones primero. Nuestra propuesta va a ser que se haga una nueva redacción del artículo en los términos que lo vamos a proponer. Primero, el libertador y padre de la patria Simón Bolívar en carta, si Robert Wilson dice, me tomo la libertad de dirigir a usted un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza, el de José Gil de Castro, pintado en la ciudad de Lima en 1825. Igualmente, los antecedentes de esta ley, la ley de bandera, escudo digno nacional, como decía, tampoco establece ninguna delegación al Ejecutivo Nacional. Y nosotros vamos a proponer que en ejercicio de la voluntad del padre de la patria, propongamos que la imagen que sea designada por esta Asamblea Nacional el día de hoy, como la imagen presentada en cualquier lugar del país, en todas las oficinas públicas, en las escuelas nacionales, estadales y municipales, sea la que el propio libertador cedió a su voluntad, que es la de José Gil de Castro. Esto es todo, señor presidente. Ay, Dios mío. Hoy es 18 de octubre de 2022 y han surgido dos candidatos, el diputado Gutiérrez y el humorista Huacharo. Hay que tratar de mantener la compostura, diputados, la parcimonia, las indéreses. Esa carta tan conocida del libertador fue escrita 150 años antes de que se inventara el resonador magnético nuclear y el tomógrafo axial computarizado, al que fueron sometidos para pruebas, para lograr la verdadera imagen y finge del libertador en tiempo del gobierno del comandante Hugo Chávez. De manera científica fue estudiado por los más grandes anatomistas de Venezuela, independientemente de su ideología política y de su cariz político partidista, que participaron conjuntamente con expertos de ciencia forense de nuestro cuerpo de investigación científica y criminal, conjuntamente con el Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela y con el Instituto de Medicina Forense del CICPC, y luego de los estudios pertinentes se obtuvo esa imagen del efinge del libertador Simón Bolívar. Seguramente, si hubiera existido fotografía, hubiéramos tenido una fotografía del libertador Simón Bolívar, como si se tiene fotografía de otros héroes de la independencia de venidos en traidor, como es el caso del daguerrotipo que existe de José Antonio Páez. Pero, si hay algo preciso, diputado, es el análisis de una estructura ósea a través de la resonancia magnética nuclear que permite reconstruir no solamente la efinge del libertador Simón Bolívar, que ha permitido reconstruir incluso con menos datos la efinge de otros personajes destacados de la historia en tiempos en que no existía la resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, la efinge de Napoleón Bonaparte, la efinge de distintos emperadores romanos, la efinge de Aníbal, el cartaginés, la efinge de Alejandro Magno. Es decir, que no es ninguna novedad ni ningún invento que se haya recurrido. Lo que sí se hizo fue que con profunda rigurosidad se logró algo de lo cual deberíamos estar orgullosos todas y todos. Que es el verdadero rostro del libertador Simón Bolívar. Y yo creo que no es una discusión banal. Porque lo que les molesta mucho es que el libertador Simón Bolívar se parece a todas y a todos nosotros. Es decir, que es producto del mestizaje, es producto de la sangre india, negra y española que habitó este territorio. Y esa es la verdad científicamente comprobada, científicamente demostrada e históricamente corroborada por los antecedentes, por los ancestros que el libertador Simón Bolívar tenía que provenían de sangre afroamericana. Así que ese tipo de roncha, porque el libertador no salió con el pelo liso, es algo que ustedes tienen que llevar más a los divanes de la psiquiatría que a este hemiciclo. Sobre todo pensando en el color del pie que tenemos todos, diputado Rondero. Gracias. 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 Presidente, pero es que es peor aún. Usted habla de una rigurosidad técnica de un instrumento que no estamos describiendo en la ley, porque la ley no dice que se establezca la figura tal o cual, que es nuestra primera observación. La primera observación fue que digas, establezcase una, nosotros proponemos esta, ustedes podrían haber dicho, establezcase otra y proponemos esta. Pero lo que pasa es que la ley no dice eso, la ley solo delega en el Ejecutivo Nacional la potestad para la designación de la figura. Entonces, bueno, si ustedes creen que eso tiene esa rigurosidad técnica, que tiene todas esas virtudes que usted señaló, lo natural sería que la hubieran asumido como tal. Y hoy estaríamos votando entre la propuesta mía y la propuesta de ustedes. Estamos votando entre una delegación al Ejecutivo Nacional y nuestra propuesta de la foto de Gil de Castro que el propio Libertador dijo que era la más parecida a sí mismo. Diputado, lo de Gil de Castro fue un retrato, no fue una foto, porque la fotografía tardó 90 años en descubrirse después de la muerte del Libertador. Perdón. Gracias. Bueno, vamos a votar. Hay un error material que sí notamos, tiene razón ustedes, diputado, en el artículo séptimo, que es la palabra conjunta. Debe decir, la imagen oficial establecida mediante resolución del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz. Por error material, secretaria, suprímase de nuestra propuesta la palabra conjunta. Bueno, voy a someter a consideración en orden inverso a como fueron hechas las propuestas. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con modificar el artículo séptimo del proyecto de ley, sí van a manifestarlo con la señal de costumbre. Hay algunos diputados viendo el teléfono y votando al mismo tiempo, eso es como peligrosito. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo séptimo, tal como fue presentado por la comisión, suprimiendo la palabra conjunta, según lo que ya establecimos como un error material, sí van a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el artículo siete, tal como está establecido en la redacción. Siguiente punto. Adelante, diputada Figuera. A. Destinos que se encuentran para llegar más lejos. Destinos que se unen para alcanzar nuevos cielos. Destinos que se sienten. Destinos que te mueven. Que se descubren. Que se viven. Hoy alcanzamos nuevas fronteras para llevarte al mundo, porque tú eres la razón de nuestro destino. Con Viasa, el placer de volar. Los habitantes de la... Simón Bolívar, esto es ocioano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo nueve del proyecto de ley aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente, epígrafe, prohibición. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo nueve del proyecto de ley aprobado en primera discusión, quedando redactado de la manera siguiente, artículo nueve. Que ha prohibido la colocación y el uso del nombre, los títulos, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en contravención a lo previsto en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, reglamentos y resoluciones. Asimismo, cualquier uso del nombre, títulos y la firma, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en actividades que impliquen fines de lucro de cualquier orden, debe ser previamente aprobado y supervisado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia. Esto, señor presidente. Diputados Carreño, supongo que Rondero aquí, por favor, para la Comisión General. 25 minutos de la tarde, continúa esta segunda discusión del proyecto de ley que regula el uso, nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. En la sesión anterior, el diputado Pedro Carreño, además presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Honorable Asamblea Nacional, indicaba, importante, que la norma establece en sus principios fundamentales la doctrina del libertador Simón Bolívar. También como basamento de la República, esta ley, decía también Pedro Carreño, diputado por el Bloque de la Patria, propone declarar el nombre, título y efigie del libertador como patrimonio histórico material e inmaterial de la República Bolivariana de Venezuela. También él destacaba que dicho instrumento legal indica el deber de todo ciudadano de exaltar y honrar al prócer de la patria. Entiéndase como el libertador Simón Bolívar. Esto es parte de la información que se está generando desde el hemiciclo de sesiones. Más temprano también se ha aprobado de manera histórica el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipur, instrumento legal que contiene 17 capítulos y una disposición transitoria que establece además la condecoración en sus tres clases. Esta ley tendrá como objetivo importante premiar a los ciudadanos con sus servicios y aportes en la ciencia, el arte y la cultura en la República Bolivariana de Venezuela y además deroga definitivamente la orden Francisco Fajardo. Esto también era resaltado por la diputada Anissa Maldonado, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Orinarios. También se da continuidad. Escuchemos parte de lo que se está generando. Los diputados de ascendencia área, por favor. Tenemos una propuesta de modificación en las últimas dos líneas donde dice debe ser previamente aprobado y supervisado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en tal materia. Proponemos que diga debe ser previamente aprobado, reglamentado y supervisado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proponemos esa modificación. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el artículo 9 con la modificación propuesta, si no se manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¿Votos en contra? Perdón, ¿votos en contra? Aprobado. Siguiente, secretaria. Vigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe en medios de comunicación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 10. Los medios de comunicación de radio, televisión, redes, cine, escritos, tecnológicos y electrónicos públicos, privados y comunitarios deben emplear de manera adecuada el nombre, los títulos, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Cuando hagan uso en sus transmisiones, su incumplimiento será sancionado de conformidad con la ley. Esto es opción, presidente. En consideración el artículo 10. Aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, sanción. Estado, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 11. Quien de alguna manera irrespete, ultraje o menosprecie los títulos, el nombre, la firma y la efigie del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, serán sancionados con multa que oscila entre 500 a 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Publicada por el Banco Central de la República Bolívar, el valor establecido en el reglamento de esta ley, según sea el caso. El que incurra en el supuesto establecido en este artículo no se exime de las responsabilidades penales administrativas y civiles respectivas. Es todo, ciudadano, presidente. Gracias, secretaria. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Y el decreto por el que se ordena colocar en todas las oficinas públicas el busto de la República, el escudo de armas de la Nación y la efigie del libertador. Publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 10.811, de fecha 29 de septiembre de 1909. Esto, señor presidente. Comisión General, diputados Carreño y Rondero. Comisión General, diputados Carreño y Rondero. De las lluvias en esa localidad de la región centro-occidental de nuestro país, entiéndase como el Estado Aragua. Pero en esta oportunidad, bueno, habría que darle despliegue, apoyo contundente, fraterno en todos los ámbitos a las víctimas. Hacen esta oportunidad en otra localidad llamada Los Castaños de esa entidad aragüense de la región centro-occidental de nuestro país. El diputado Ricardo Molina, presidente de esta instancia parlamentaria, bueno, ofrecía un balance de lo que había sido el trabajo parlamentario abocado desde hace más de cinco días en esa localidad del país. Decía que se había también diseñado un cronograma de guardias dejando a dos diputados por día para ofrecerle estar a la disposición de las familias, padres, representantes y niños de las tejerías. En esta oportunidad, bueno, también habrá un despliegue permanente parlamentario en el sector Los Castaños. Esto es lo que está siendo noticia a esta hora desde el hemiciclo de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional. También minutos antes pudieron observar a través de las pantallas de NTB el medio oficial de esta Honorable Asamblea Nacional, lo que fue la aprobación histórica de la ley sobre la condecoración Gran Cacique Huayca y Puro. A esta hora de la tarde se está en pleno desarrollo la discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. A esta hora continúa la sesión ordinaria. Escuchemos. En consideración la disposición derogatoria única que deroga una resolución del 29 de septiembre de 1909 que al Congreso de la Cuarta República se le olvidó derogar cuando se promulgó la ley de 1968, violentando las formas parlamentarias. En consideración... Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo, la disposición derogatoria única tal cual como está redactado, si no se manifestaron con la señal de costumbre. En contra. Aprobado. Siguiente, secretaria. Vigésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la vigencia quedando redactada de la siguiente manera. Disposición final, única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición final. Aprobada. Siguiente. Es todo el proyecto de ley, ciudadano presidente. Las queridas diputadas y los queridos diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley denominado ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. Por favor, manifiestenlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada evidente. En consecuencia, se declara sancionada la ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie de nuestro gran libertador Simón Bolívar y se remite el Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Gracias y felicitaciones diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día. Agotada la materia del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Por favor, diputadas y diputados, muy pendientes de las carreteras, por las situaciones climatológicas que estamos viviendo. Diputado Molina, ríndame informe antes de la tarde de mañana acerca de la instalación, de la ampliación de la comisión en la zona de Los Castaños, en el norte de la capital del estado de Aragua y cualquier otra eventualidad que se presente, no duden en informármelo. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. 5 y 35 minutos de la tarde. De esta manera acaba de finalizar de manera oficial esta jornada parlamentaria. Dos leyes históricas aprobadas. En su primera instancia fue aprobada la ley sobre la condecoración. Gran cacique huayca y puro instrumento legal el que contiene 17 capítulos y una disposición transitoria. Además, establece la condecoración en tres clases. La ley tendrá como objetivo premiar a los ciudadanos por sus servicios y aportes a la ciencia, el arte y la cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, fue aprobado de manera histórica esta ley que regula también el uso del nombre, título y afige del libertador Simón Bolivar. Es importante también que se tiene que reconocer como patrimonio histórico, material e inmaterial de la nación. El nombre Simón Bolivar también indica el deber de todo ciudadano de exaltar y honrar al prócer venezolano. Y también importante que ha sido uno de los puntos bastante debatidos, sobre todo por el momento que está atravesando nuestro país con respecto a las lluvias. Bueno, se acaba de dar continuidad, activar nuevamente la Comisión Especial para dar respuesta a las víctimas, pero en esta oportunidad a los hermanos y hermanas víctimas de las lluvias en el sector Los Castaños del Estado de Aragua. Esta es la información, cuando son las 5 y 37 minutos, hora local en nuestro país, colocamos punto final a lo que ha sido esta jornada parlamentaria. Gracias por ver el video.